Saludos Hasta abrir el cofre, ¿verdad? No, hombre, lo dejaron Pero nice Lástima que son de los camarotes Y risquiz No me van a creer Pero me acabo de comer Un molcajete Y vengo peor que una chinche No me lo acabé Molcajete de mariscos Para la gente que es de Sinaloa Sabe lo que es un molcajete Riquísimo Entonces Ahorita ando, pero Full del colesterol Para los que no saben O no les había dicho Ahí en la báscula Yo me mocho No por sobornos Sino Porque mi licencia Todas las licencias Hoy día están vencidas No hay ningún pelado Con licencia actual Porque Secretaría de comunicación y transporte No hay cita Para la licencia Apenas va a haber Entonces para estos compas De la báscula A ellos no les interesa Es fracción y punto Para ellos Entonces Por eso es la razón De que no Porque yo esté chueco Del equipo Que no tenga papeles Sobrepeso No, no, no Es mi licencia Ahí va Que me quiere mandar Por Arizona Por Galexico Me llené demasiado Con tantos mariscos Que siento yo Como que si tuviera una cruda Tengo una sed horrible Es lo del colesterol Del marisco Ya que el molcaje Este tiene de todo Pero está rico Cuando llegue Juanito Os voy a invitar A dos, tres personas No a comer marisco Sino a que me acompañen Comer comida china Ahí para que se vayan apuntando Gente de Juárez Apúntense Y díganme quién es Y de preferencia Si me dejan sus números De teléfono Para marcarles Y decirle Vénganse la comida china ¿Cómo la ven? No me da tercera La gana de izquierda No me da tercera La gana de izquierda Y de preferencia No me da tercera La gana de izquierda En 7 kilómetros, un imán de Calixtla hacia Mexicana. Ahí agarraste la onda, que es derecho y no es por caléxico. En 8 kilómetros, un imán de Calixtla hacia Mexicana. En 8 kilómetros, un imán de Calixtla hacia Mexicana. Me tocaron todos los semáforos, ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 semáforos, aparte de este ya son las 7.28 La Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara No, no, no. Ven y participa y se parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Slash Shazan The Truck. Shazan The Master of The Truck.